Tu cuerpo me gusta mucho te digo Quiero bailar contigo Enséñame lo que traes atrás Traelo pa' atrás Tu cuerpo me gusta mucho te digo Quiero bailar contigo Enséñame lo que traes atrás Traelo pa' atrás Tu cuerpo me gusta mucho te digo Quiero bailar contigo Enséñame lo que traes atrás Traelo pa' atrás Sabes que yo le hago Me meto sale mojado Casi como un lago Si, si soy bien bravo Ta vez que yo le hago Me meto sale mojado Me meto sale mojado Casi como un lago Si, si soy bien bravo Si, si hablo en español Que seño mi amor Me gusta tu sabor Now let me switch it up Every hit is turn it up Party up Yeah, we can turn up You know we can dance slow Dance slow We can hold the show Yeah, we got eyes on us You know we got lights on us You know it's all enough You know it's all party You know we on the floor Any country, any state Love you any everywhere You know how you make my world You know you the best Ain't no contest Contest Nigga, so say lust Nigga, you my babe My babe You my fave Love you so many ways Love you, I love you Love you, I love you Love you, I love you Cuerpo Me gusta mucho te digo Quiero bailar contigo Enséñame lo que traes atrás Traes atrás Traelo pa' atrás Tu cuerpo Me gusta mucho te digo Quiero bailar contigo Enséñame lo que traes atrás Traelo pa' atrás Tu cuerpo Me gusta mucho te digo Quiero bailar contigo Enséñame lo que traes atrás Traelo pa' atrás Tu cuerpo Me gusta mucho te digo Quiero bailar contigo Enséñame lo que es Traes atrás Traelo pa' atrás